Es muy bueno poder conocer nuestra historia, ¿verdad? Yo quiero decir que en el libro que escribió la hermana Gélez, que también tiene que ver con el pentecostalismo, cómo se desarrolló aquí en Puerto Rico, pues todo esto, ¿verdad?, que nosotros hemos visto de allá, de esos servicios en la calle Azusa, en California, cuando vieron a Puerto Rico, pues si allá parecía raro, se podrá imaginar los boricuas, cómo tomaron, ¿verdad?, este nuevo movimiento. Y aquí, pues, usted en ese libro va a encontrar los testimonios a un de los mismos misioneros norteamericanos que venían a ver lo que estaba pasando en Puerto Rico y ellos se admiraban de la forma, ¿verdad?, en que se abrazó aquí ese movimiento. Y yo quiero decirle a malos que hay que conocer realmente lo que tenemos y lo que somos. La iglesia, las iglesias pentecostales en Puerto Rico, iglesias del movimiento carismático, definitivamente son las iglesias más grandes de todas las iglesias evangélicas que tenemos. Así que usted es parte de esa bendición. Nos sentimos muy contentos de tener en esta mañana, ¿verdad?, nuestro hermano Daniel Ramírez, que ha podido traernos también otro enfoque, un poco antes, ¿verdad?, de, quiere decir que este movimiento, pues, venía gestándose ya por muchos, muchos años. Y qué bueno que nosotros hoy día recibimos todo ese beneficio. Así que yo me siento, ¿verdad?, muy feliz de poder escuchar toda esta historia. Y en esta mañana fue un poco diferente porque fue con hipnodia, ¿verdad? Una historia también con todas esas alabanzas que conocemos mucho y cómo, ¿verdad?, han evolucionado. Pues, gracias al Señor que los que quieran están al servicio de las 11, pues, se pueden quedar. Veremos a ver cómo nos acomodamos. Pero todavía tienen, ¿verdad?, esta otra parte que no pudo traer en este servicio. Vamos ya mismo a terminar, pero antes quiero decirles que, al salir, el libro que tiene el hermano Ramírez, está en inglés, pero aquí la mayoría de las personas, pues, pueden manejar también el inglés y muchos de sus textos en las universidades eran en inglés. Así que este es de historia y es de su historia. Así que lo quieran llevar, ¿verdad?, pues, al salir va a haber una mesa, ahí usted lo va a encontrar. También la música de Shirley y de Ashley va a estar disponible para los que quieran llevarse también esta música tan hermosa a la salida, ¿verdad?, de la puesta principal. Allí la puede encontrar. Los juveniles, ¿por qué?, los juveniles tienen un anuncio, Gabriel, porque hoy tienen una venta por ahí o algo. Vamos a ver lo que dice Gabriel. Dios les bendiga. Amén. Hoy tenemos venta de Sancocho, que hizo mi abuelita. Amén. Para un campamento de los juveniles que tenemos, Bua, ayúdenos. Amén. Buen. Biblia, aboración y ayúdenos. Eso es. Este es el campamento de nuestros juveniles, así que esa venta está por ahí, que se haga con el estómago llenito y no cuesta mucho. Pero patrocinemos todo esto, ¿verdad? Amén. Es la actividad de la familia, así que somos una gran familia, nadie se tiene que quejar. Eso es del diablo, la queja. Vamos a estar en pie, le damos gracias al Señor por la mañana hermosa que hemos tenido, así que oramos al Señor para hacer despedido. Padre, te bendigo y te alabo en este momento, Señor, por esta hermosa reunión que hemos podido compartir. De este lugar, Señor, salen nuestros hermanos y van a diferentes actividades en las cuales, Señor, las presentamos a ti. Para que tú estés en cada una de ellas, Señor. Y también presentamos la semana que inicia para todos y cada uno de nosotros, para que tú nos dirijas, nos bendigas en todas nuestras actividades. Llévanos bajo tu paz y tu comunión, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.